Bueno, ¿sí ven la pantalla todos? Sí, sí, sí. Ok. Nos habíamos quedado en la historia clínica. Este... Un poquito lenta. Este... Nada más así rápidamente. De María Virginia Velázquez García. Una pacientita diabética. Este... Bueno, que ya habíamos visto el padecimiento actual. Era este. Que venía, pues, por dolor abdominal, náuseas, vómitos, intolerancia labioral, diarrea. O sea, quedamos en el interrogatorio por aparatos y sistemas. Bueno, nada más así para comentar, pues, cardiovascular refiere palpitaciones en estado de reposo de manera ocasional y poco frecuente. Entonces, habría que ver aquí qué tan poco frecuente, ¿verdad? Porque a lo mejor es una vez al año, una vez cada seis meses, una vez al mes. Esto es poco frecuente, pues, es relativo. Hay que preguntar, hay que tratar de ser específicos. Bueno, no refiere sintomatología respiratoria, como cianosis, disnea, dolor torácico, entre otros. Bueno, refiere sintomatología urinaria, como tenesmo, cambios en la coloración de la orina y olor fetido desde hace dos semanas. Bueno, aquí ya tenemos una probable infusión de diversas urinarias, ¿verdad? Genital, no refiere síntomas como sangrado, edema, dolor, dispareunia, entre otros. Pues, eso sí estuvo bien que lo comentaran. Hematológico, pues, también no refiere sintomatología, como fatiga, cansancio, sobrenolencia o cualquier otro dato de trastorno hematológico. Aquí habría que preguntar, por ejemplo, por petequias, un poquito más específico. Hematológico, pues, es más de sangrados, este, petequias, algo por el estilo. Sistema endocrino, tolerancia al frío o calor o sistema o síntomas de origen endocrino. Bueno, músculo esquelético, interrogados y negados, nerviosos, interrogados y negados. Y, bueno, aquí ya le puso todo así. En la exploración, bueno, los signos vitales sí los puso todos, nada más faltó la presión arterial media. Los signos, pues, vemos que son, este, normales. La exploración física, pues, está consciente, orientada, normohidratada. Fíjense, tiene un tinte ictérico leve, este, llenado, capilar adecuado, menor de 3 segundos, escrito con tinte ictérico. O sea, ya nos estamos imaginando cómo está la paciente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, habría que poner, este, pues, por ejemplo, si es una paciente, obviamente, con el peso y con la talla, pues, vemos que tiene sobrepeso. Ya con eso te das una idea que es una paciente con sobrepeso, ¿verdad? Pero si no lo tuvimos aquí, pues, aquí lo podrían, en la exploración general, lo podrían, este, anotar. Este es como el hábitus exterior, por así mencionarlo. Y, la exploración regional, viene la cabeza, normocéfalo, pupilas isocóricas, normoreactivas a la luz, escleróticas con ligero tinte ictérico, narinas permeables, cavidad orofaringía íntegra. Cuello cilíndrico, móvil, sin anomegaleas palpables, tráquea central, sin injurjetación jugular, pulso carotidio palpable. Tórax, normolíneo, movimientos de ampliación, ampliación, ríos cardíacos rítmicos de buena intensidad, sin soplos audibles. O sea, está normal, pues, nada más que, bueno, sí, sí, está bien que le pongan así. Abdomen. Ah, miren, yo pensé que aquí iba a poner, este, no puso nada de, de campos pulmonares. ¿Se fijan? O sea, no, nada más puso lo de ampliación, ampliación, pero no comentó nada de los campos pulmonares y, pues, eso sí le faltó. Aquí, abdomen blando, depresible, sin datos de irritación peritoneal, sin desistencia a la palpación, normoperistalsis. Aquí, por ejemplo, pues, hay abdómenes que son globosos, ¿verdad? A qué, pues, a expensas de tejido adiposo, por ejemplo, si son pacientes gorditos. O si son expensas, por ejemplo, de líquido de asitis, un paciente cirrótico, o etcétera, ¿no? Este, aquí, pues, no comentaron nada de eso. Miembros, íntegros y simétricos sin edema. Inferiores, íntegros y simétricos también, sin edema y genitales no explorados. Bueno, aquí faltaba lo de, este, laboratorios de gabinete, pero ahí no puso nada. O sea, lo dejó en blanco el médico que elaboró este, esta historia. Por eso no lo puse. Terapéutica empleada, aquí sí pusieron el tratamiento que le dieron. Les comento que eso debe de venir. Síndrome de uso abdominal, más páncreas, por probable coledocolitiaje. O meprazol, catorolaco, dipirona, butiliocina. Aquí hay que ponerle, bueno, sí le puso las dosis, nada más en la butiliocina no se la puso, son 10 miligramos. Refieres a la paciente alivio del dolor abdominal y se palpa abdomen blando con distensión leve. Bueno, este, si lo haya puesto así, nada más que, por ejemplo, aquí terapéutica empleada de resultados obtenidos, pues aquí le puso que estaba mejorando la paciente. Pero si es una pancretitis aguda, pues ustedes saben que la pancretitis es una enfermedad grave, ¿no? Y esa es una pancretitis biliar porque tiene coledocolitiasis. Aunque aquí le pusieron probable, seguro es que esta paciente tenga un nitrafenido, pues que corrobore el diagnóstico, tanto de piedras en la vesícula como de inflamación del páncreas. Eso tuvo que haber estado escrito o plasmado en la parte donde dice paraclínicos. Incluso si tienes tomografía de abdomen, ¿vea? Diagnóstico, síndrome doloroso abdominal, pancretitis aguda, probable coledocolitiasis. Ese sí estuvo bien que lo anotara, nada más que ya en los diagnósticos, pues ya no es necesario poner síndrome doloroso abdominal. O sea, si tú ya sabes que es una pancretitis por coledocolitiasis, bueno, aquí pues le puso probable, a lo mejor el médico no sabía todavía, no tenía ultrasonido. Entonces, pues aquí sí estaría bien ponerle pancretitis aguda, probable coledocolitiasis. Pero si ya tienes el diagnóstico de coledocolitiasis, ya le pones pancretitis biliar aguda. Y ya con eso, pues ya tú sabes que es por iltiasis vesicular. Pero ya síndrome doloroso abdominal, este ya queda, ya sobra, ya no hay que ponerlo porque eso es un diagnóstico sindromático. ¿Sí me explico? Entonces, si te lo pide tu historia clínica, pues ponlo. Pero si no, pues nada más pones diagnóstico final. Pronóstico reservado a la evolución. Bueno, pues bueno, aquí siempre hay que ponerle algo malo para la función, para la vida. Y no explico porque para la pancretitis es grave. Es preferible que pongas que es malo a que es bueno y que luego se complique. Y por último, pues aquí nada más no puso nadie de quien lo elaboró. Nada más pusieron la fecha de elaboración. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta sobre esta historia clínica. Para pasarnos a la siguiente. Bueno, esta la voy a leer yo para irnos un poquito más rapidillo. El nombre del paciente, tiene su edad, 48 años, masculino, fecha de nacimiento, tiene su domicilio, su fecha de ingreso al hospital, estado civil soltero, católico, interrogatorio fue directo, es de la especialidad de cirugía. La escolaridad secundaria, acuérdense ponerle completa o incompleta, ocupación es comerciante. Eso estuvo muy bien que lo pusieran. Antecedentes de heredofamiliares, hermana con diabetes mellitus, se desconoce el tratamiento resto en aparentemente normal. Pues sí, aquí se le pone aparentemente sano, más que normal. Pero sí, es. Bueno, la siguiente son los personales no patológicos. Habita en casa de hermana. Bueno, cuenta con todos los servicios básicos intradomiciliarios, baño cada tercer día. Bueno, inmunización es completa, alimentación mala en calidad y cantidad. Pues sí, nada más aquí, en lugar de ponerle hábita en casa de hermana, pues, este, mejor lo hubiéramos puesto, vive con su única familiar, me imagino, que es la hermana. O vive con, es que se escucha un poquito así como que hábita en casa de hermana. Se escucha, se acomodan un poquito ahí las palabras. Vive con su hermana, este, y parece que, así yo entiendo que solamente viven los dos. No sé si la hermana esté casada, tenga hijos, porque también habría, en la casa donde viven, hay más personas viviendo. Y luego, personales patológicos, diabetes mellitus, 11 años, ah no, diabetes mellitus 2, de 3 años de evolución, tratada con insulina NPH, 20 unidades en la mañana y 20 unidades por la noche. Hipertenso, de 8 años de evolución, tratada con los Sartal, una tableta cada 12 horas. Toma fotosíntesis, tableta diaria por edema en miembros inferiores. Bueno, es prebastatina, una diaria, pregabalina, una cada 8 horas, tratado con médico particular. Bueno, la pregabalina, ustedes saben que es para dolor, habría que preguntarle qué tipo de dolor tiene. La pregabastatina, pues es para los, para disminuir este colesterol, habría que ver si el paciente tiene alguna dislipidemia, porque no especifican. Ahora, perinatales, pues no aplican, aquí habría que ponerle, no aplica, padecimiento actual, acudir a urgencias referido de médico particular, por presentar anemia, lipotimia, adinamia, dolor generalizado de abdomen a la palpación superficial, presenta hiperalgesia generalizada, dolor abdominal disminuye con analgésicos, pero es constante de 3 semanas de evolución. Náusea, vómito de 7 semanas de evolución. Fíjense, aquí no puso, casi no pone comas ni nada. Aproximadamente refiere el paciente dificultad a la deglución, postrado en cama secundario tras sufrir caída de su propia, realizó radios X y descartan fractura, por lo que acude al servicio para tratar dolor agudo. O sea, si se fijan, si viene completo, pero no hay una adecuada redacción, si me explico. O sea, se lee así como que un poquito, que lo tienes que leer otra vez para entenderle, no sé si me explique. O no sé si ustedes la entendieron rápidamente. Porque dice, o sea, lo mandó el médico por lipotimia, adinamia, dolor generalizado de abdomen a la palpación superficial. Y luego dice, presente hiperalgesia generalizada. O sea, esto ya es como de exploración física. Dolor abdominal disminuye con analgésicos, pero es constante de 3 semanas de evolución. Náusea, vómito de 6 semanas de evolución. Aproximadamente refiere el paciente. Dificultad a la deglución. Aquí habría que preguntar si es deglución de líquidos o sólidos, porque es muy diferente. Postrado en cama secundaria tras sufrir caída de su propia altura. Pero cuando se cayó, o sea, es que tiene muchas cosas así como que mezcladas, ¿no? O sea, viene porque le dijeron que tenía anemia, por una lipotimia, por adinamia. Pero anemia de, bueno. Y luego, acá dice que se cayó de su propia altura. O sea, está un poquito como que mezclado. ¿Cuándo se cayó? ¿Cómo se cayó? ¿Sí me explico? Porque nada más le pusieron ceroes o radios X y descartan fractura. Por lo que acude para tratar dolor agudo. Entonces el paciente viene porque se cayó. O sea, eso es lo que yo estoy entendiendo. No sé ustedes que hayan entendido. Yo también lo entiendo como que va porque se cayó. Pero es que está raro, ¿no? O sea, como que lo redactó un poco extraño. Porque yo diría... O sea, yo diría... Ándale, exactamente. Entonces, eso es precisamente lo que quiero que ustedes se den cuenta. Que una historia clínica, el padecimiento actual es... O sea, todo es importante. Pero el padecimiento actual es lo más, lo más importante. Entonces, tú tienes que redactarlo bien. O sea, por ejemplo, yo aquí le pondría... Este, masculino... Bueno, ya sabemos que tiene la edad y todo. Pero le pondría... Acude porque presentó una caída de su propia altura hace no sé cuánto tiempo, presentando contusión en cara o no sé. O si no saben, desconocen cinemática del trauma, pero se cayó hace tanto tiempo. Este, se le realizan radiografías, se descarta fractura. Este, no sé, acude con médico particular, con facultativo. Quien le toma laboratorio, se refiere que tiene anemia. Y luego el paciente refiere, no sé, a lo mejor tras la caída presentó dolor en el abdomen. O sea, habría que preguntar. Se estuvo automedicando con analgésicos. O sea, todas esas cosas, ¿no? Porque así como está... Y luego la deglución. O sea, como que pareciera que son muchas cosas por las que viene, pero no están bien organizadas. Luego digestivo. Náusea y vómito hace dos semanas de color chocolate. Fíjense. Después de origen biliar, color verde. Y el día actual, color claro. Refiere tener los síntomas desde hace un mes y medio. O sea, yo creo que esto ya no fue por la caída. Entonces, esto, esto ya lo tiene desde hace un mes y medio. Probablemente, el padecimiento actual empieza desde la primera vez que se sintió mal con lo que sea. Que te diga el paciente, no, es que hace un mes empecé con dolor abdominal. Ah, entonces, empezó con dolor abdominal, empezó con, no sé, náusea, vómito. Y luego, posteriormente a eso, tuvo una lipotimia, por lo que tuvo una caída de su propia altura. O sea, ¿qué me explico? O sea, ponerle así la historia bien organizada. Porque así como me pusieron este padecimiento actual, o sea, está completo porque sí le pusieron todo, pero está todo desordenado. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Para que cuando una persona que no vio al paciente, que no lo interrogó, lea la historia, entienda rápidamente qué fue lo que le pasó. No tenga que ir y preguntarle otra vez. Porque en eso, obviamente, se pierde tiempo, ¿ah? Bueno, sí me explico, el chiste es que ustedes tengan la historia y ya sepan de qué se trata todo el paciente. Ya, obviamente, ustedes como médicos, pues a lo mejor harán sus cambios o tendrán que volver a reinterrogar otras cosas que les hayan llamado la atención. Pero la historia clínica, pues, te tiene que ayudar mucho. Fíjense aquí, eso a lo mejor es un sangrado de tubo digestivo alto, ¿no? Yo ya estaría pensando, color chocolate, a lo mejor fue color en pozos de café y eso le produjo anemia y por eso tuvo la lipotimia y se cayó. Así yo ya estoy como que, este, enlazando la historia de este paciente. Y luego, fíjense, ya dice, después de color verde, o sea, ya después fue biliar y el día actual fue claro. Prefiere tener los síntomas desde hace un mes y medio. Y luego, cardiovascular. Refiere presentar taquicardias dos veces a la semana. Describe que siente acelerado su corazón. Eso sí está bien que lo anote. O sea, a lo mejor el paciente está anémico y por eso hace, este, taquicardias, ¿no? Ya está, datos de choque probablemente. Respiratoria de interrogación y emocionario refiere disuria desde el mes de agosto. Entonces, a ver, otra vez, no me acuerdo cuándo hicieron esa historia, para contar hace cuánto tiempo. Si es posible, pues nosotros contar. No ponerle, o sí, pues le puedes poner la fecha en la que inició los síntomas, pero siempre ponerle hace cuánto, para que la persona que esté leyendo la historia no tenga que hacer cuentas. Hematológico. Aquí ya le puso. Este es el interrogatorio. Bueno, bueno, si el paciente lo pone, que el paciente te diga, traigo hemoglobina de 9.3. Bueno, ya, lo pusieron. Pero obviamente hay que poner todos los síntomas de bajo gasto, como por ejemplo la lipotimia, dinamia, palies de tegumentos, caída de cabello, todas esas cosas. Aquí no le puso nada en esto. No sé si no tenía nada, si los preguntó, si no los preguntó. Siempre hay que ponerle algo. Ah, negados, preguntados y negados, pero no los dejen vacíos, porque se entiende como que no preguntaron. Aquí no le puso síntomas vitales. Esto hubiera sido de mucha ayuda para ver si el paciente tiene datos de toque hipovolémico, por ejemplo. La exploración general. Paciente consciente, orientado, cooperador, palies de tegumentos, mucosas bien hidratadas. Aquí pues no exploró la marcha, pero bueno, no lo anotó. Exploración regional. Normocéfalo, sin endostosis ni exostosis. Pupila izquierda normoreactiva. Derecha no reactiva. Si llama la atención un poquito eso, porque la derecha que tendrá algún lente intraocular o qué, porque no comentaron nada en los antecedentes. Y luego cuello cilíndrico con hiperalgesia a la palpación. O sea, tiene dolor en el cuello. Hiperalgesia a la palpación. Pulsos palpables. O sea, pero, bueno, en el cuello, pero en qué parte. Si puedes especificar en el lugar, pues en la parte posterior, lateral derecha, lateral izquierda. Si puedes, o si es en todo el cuello. Tórax, a lo mejor por la caída que tuvo, a lo mejor tuvo una ergencia cervical, no sé, se me ocurre, ¿no? Tórax, normolíneo, movimientos respiratorios simétricos, campos pulmonares bien ventilados, ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad. Abdomen globoso, extensas de panículo adiposo, doloroso a la palpación superficial generalizada constante, constante, presente hiperalgesia, no visceromegales palpables, peristalsis disminuida. Pues, bueno, dice, bueno, aquí sí le puso que el paciente está gordito, doloroso a la palpación superficial generalizada, o sea, en todo el abdomen, constante, a lo mejor esto se refiere a que el dolor nunca se le quita, aunque no lo estés palpando, presente hiperalgesia. Entonces, a lo mejor es un abdomen agudo, ¿no? Así como lo está mencionando, peristalsis disminuida. Aquí habría que preguntar, pues no le hizo algo, Murphy, McBurney, este, algún otro, este, pues, exploración, más exploración. Milímetros superiores, íntegro, sin datos de ADM. Inferiores derecho con úlcera de 10 a 15 centímetros, aproximadamente de longitud, con perímetro de coloración de longitud, y luego esto como que lo tachó, con perímetro de coloración por probable insuficiencia venosa izquierda, con edema, dos cruces, sin datos agregados. H. O sea, tiene una úlcera en la pierna derecha, pero no dice en qué parte, ¿verdad? No dice si en el pie, si en la rodilla, si en el muslo, si en el tobillo, ¿se me explicó? Está grande, 10 a 15 centímetros de longitud, con perímetro de coloración por probable insuficiencia venosa. Pues es que está medio rarillo ahí. ¿Le había puesto coloración? No, creo. Pues sí, insuficiencia venosa, pero no especifica bien en dónde está la úlcera, ¿no? Y luego izquierdo, aquí le hubiera puesto punto, izquierdo, con edema, dos cruces, sin datos agregados. O sea, la pierna izquierda no trae datos de insuficiencia venosa, aunque el edema, pues sí, pues deseara hacer. Aquí está un poquito, este, pues raro, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Pues sí, también está algo raro. De verdad, le faltó especificar un poquito más los genitales no explorados y resultados del laboratorio y gabinete. Pues aquí nada más pusieron la anemia 9.3, pero estamos de acuerdo que no se le pone anemia 9.3, se le pone hemoglobina 9.3, hematocrito de tanto, anemia moderada, según la OMS. ¿Sí me explico? O sea, no nada más anemia 9.3. O sea, sí lo entendemos nosotros porque somos médicos, pero no es la forma adecuada de ponerlo. Y luego, por ejemplo, aquí dice, terapéutica empleada, se realizan curaciones diarias en úlcera, en espera de paquetes globulares para transfundir. O sea, bueno, es que lo puso así como que todo pegado ahí. O sea, que lo quiere transfundir y le van a hacer curaciones, pero me imagino que le han de haber impregnado con antibiótico, no sé, algo, aparte de eso. Diagnóstico, pie diabético, el síndrome anémico. Pues bueno, acuérdense que el pie diabético, hay una clasificación que se llama Wagner. Habría que ponerla también, o sea, pie diabético, ya nosotros leímos la historia, sabemos que es en el derecho, nos imaginamos porque ahí es donde tienen la úlcera. Pero habría que poner que Wagner es, Wagner 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Si nos imaginamos más o menos, dice que tiene una úlcera de 10 a 15 centímetros, pero nunca nos dice si está fétida, si no está fétida, si trae tejido fibrina, ¿sí me explico? O sea, faltó mucho en cuanto a la exploración. Y aquí pie diabético, pues le debe de poner de cuál lado, ¿no? Del lado derecho, del lado izquierdo. Síndrome anémico, pues sí, les digo, ese es un síndrome, es un diagnóstico sindromático, pero si ya tienes la hemoglobina, pues ya ponle anemia moderada, de, este, según la OMS, ¿sí me explico? Normocítica, normocrómica, no sé, aquí no le pusieron, ¿verdad? También habría que anotar todas esas cosas, y sobre todo, pues cuál es la causa de la anemia, ¿verdad? Porque el paciente tuvo, yo pienso, que haber tenido un sangrado de tubo digestivo, acuérdense que presentó dolor abdominal, acuérdense que presentó, este, vómitos, mencionan ahí color chocolate, habría que ver si fueron a lo mejor pozos de café, se me, se me ocurra, ¿no? porque no trae datos de que esté obstruido, porque acuérdense que también hay vómito fecaloide, en el que hay este, vómito, pues, achocolatado, pudiera ser también, pero ahí sería, pues el paciente tendría dolor abdominal intenso, que si mencionan ahí, como que trae dolor abdominal, pero, lo hubieran puesto aquí, síndrome de uso abdominal, no le pusieron diagnóstico, síndrome de uso abdominal, no sé, probable oclusión intestinal, o, o sangrado de tubo digestivo alto, ¿no? que, que, que este, justificara la, lo tres, ¿sí me explico? sí, mencionan también ahí que no come bien, que su alimentación es mala, pero faltaron datos para ver si, por ejemplo, es una anemia aguda, es una anemia crónica, ¿sí me explico? o sea, sí faltaron muchas cosas, ¿ustedes qué piensan? sí, sí faltaron muchas cosas, ¿verdad? entonces, esta historia está incompleta, ¿no? pues no, porque, pues, sí se saltan muchos datos que, que son muy importantes para, para el diagnóstico del paciente, claro, o sea, te deja muchas dudas, muchas, muchas dudas, por ejemplo, aquí ya no dijeron nada del dolor abdominal, y el paciente fue primeramente por, porque traía dolor, o sea, tuvo una lipotimia, sí, fue por la anemia, pero no sabemos por qué fue la anemia, ¿sí me explico? nada más se basó, pues, casi lo que vio, el paciente, o sea, está muy, ahora dice que está itérico, ¿sí, verdad? o nada más dice palidez, no, sí, sí, perdón, así, en el itérico fue el pasado, y aquí nada más dice, solo dice que palidez de tegumentos, pues, sí, pero, o sea, no supimos qué pasó con la pupila, con la derecha, que dice que no, no está reactiva, con el cuello, que dice que le dolió, o sea, el médico, que hizo esta, esta, el interno, ya no, este, interrogó más, para ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Sí, pues, incluso, pues, no tomó ni frecuencia, ni frecuencia respiratoria, ni, los síntomas vitales, que es lo más básico, sí, los síntomas vitales, bueno, les enseño esta, como críticas constructivas, o sea, para que ustedes vean, cómo hacen las historias clínicas, y cómo las deben de hacer ustedes, ¿verdad? O sea, el padecimiento actual, pues, está todo, así, desordenado, ¿verdad? No, tenemos que leerlo varias veces, para entender qué fue lo que realmente sucedió, imaginarnos, porque, pues, yo con esto, pues, tendría que ir a interrogar al paciente nuevamente, sinceramente, bueno, a ver si rápidamente alcanzamos, aunque sea un pedacito de esta historia, Hernández, bueno, Jovan, este es un masculino, tiene 39 años, antecedentes heredos familiares, positivo para diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, hermana, tiene cáncer de mama, personales no patológicos, habita zona rural, cuenta con todos los servicios intradomiciliarios, baños diarios, con cambio de ropa interior y exterior, alimentación, tres veces saldría con colación, variadas en grupo de alimentos, ah, mira, por ejemplo, aquí sí especificó, mala en cantidades, o sea, bueno, nada más dice, no sé si poquito o mucho, pero dice que mala en cantidades, refiere desconocer inmunización, hipertensión arterial en las personas patológicas, de cuatro años de evolución, en tratamiento con metoprolol, los artanis o sorbido, suspendido, me imagino que ya no lo toma, refiere antecedentes de infarto, o sea, pero bueno, ¿por qué ya no se le dio el tratamiento? Eso está raro, porque pues a un hipertensio no se le suspende el tratamiento, refiere antecedentes de infarto, aquí esto es bien importante, infarto cardíaco, cerebral, o sea, y ¿hace cuánto fue? ¿qué le pasó? ¿se le trombolizó? ¿no se trombolizó? ¿se le pasó a una unidad? ¿se le dio tratamiento? o sea, eso está muy mal, traumático con, con, cirugía por lesiones con objeto punzocortante, o con herida, no sé qué quiere decir CJ, CX, perdón, traumático con, por lesiones con objeto punzocortante, pero aquí no especifica, cómo, o sea, en dónde, en brazos, en dónde, alcoholismo positivo, tabaquismo negado, toxicomanía negada, salud, pues aquí habrá que ver el alcoholismo positivo, cada cuándo, con qué, y ginecobstétricos, pues aquí no aplica, bueno, aquí vieron que lo que es, este, los personales patológicos, pues quedaron muy, muy mal, o sea, no te especifica nada, se dice que es hipertenso, pero que ya no toma tratamiento, desde hace un año, y hubo un infarto, pero no sabemos en dónde, este, está muy, pues yo no lo entiendo, sinceramente, no sé ustedes qué opinan, no, tampoco, pues lo deja casi a medias, las cosas, sí, y luego preinatales, pues aquí le puse unas rayas, de que no, pacimiento actual, inicia hace cinco días, de evolución, con dolor intenso, en ambos miembros inferiores, que no mejora composición, ni analgésicos, presenta cambios, de coloración, de rojizo, a cianosis, cambios, en la temperatura, ambos miembros fríos, razón por, razón por la, que acude a servicio de urgencia, entonces hace cinco días, dolor intenso, en ambos miembros inferiores, no mejoró con analgésicos, ni con la posición, presenta cambios, de coloración, de rojizo, cianosis, se estaba poniendo ya morado, pero todo a la pierna, o sea, aquí habría que preguntar, porque, a lo mejor pudiera ser, esto una insuficiencia arterial, o algo, pero, toda la pierna, o nada más una parte, o qué, ahora no menciona nada de demás, y luego, digestivo, interrogados y negados, barba cardiovascular, interrogados y negados, respeto, interrogados y negados, se viene a hacer todo, todo, interrogado y negado, luego, músculo esquelético, dolor intenso, en miembros inferiores, con imposibilidad de deambulación, por debilidad extrema, pues esto ya tiene más que ver, con el padecimiento actual, ¿verdad? Sistema nervioso, interrogación y negados, sistema sensorial, poca sensibilidad en ambos pies, pues está rara, pues está rara, ¿no? Porque el paciente es hipertenso, pero no es diabético, no tendría por qué tener disminuida la sensibilidad, al menos por un pie diabético, o una neuropatía diabética, no lo podríamos justificar, no lo podríamos justificar. Si así está hipertenso, frecuencia cardíaca normal, respiratoria normal, temperación general, consciente, orientado, palidez de piel y tegumentos, mucosas bien hidratadas, facies dolorosas, ah, mira, esto sí está bien que lo pusiera, ya te lo vas imaginando, pero aquí no pusieron si está gordito, si está, no sé, con datos de sobrepeso, exploración regional, normocéfalo, pupilas nomorreactivas, faringes y alteraciones, cuello cilíndrico, tráquea central, pulsos presentes y alteraciones, nube de nomegales palpables, tórax, normolíneo, movimientos respiratorios normales, campos pulmonares bien ventilados, ruidos cardíacorrítmicos y de buena intensidad, abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, peristalsis presente, sin alteraciones, aquí no dice si está gordito o no, y luego, miembros íntegros y simétricos, superiores y los inferiores, aquí ya menciona fríos, cambios de coloración, rojizas, cianóticas, pulsos no palpables, bueno, aquí, especificar, porque los pulsos, pues pueden ser femoral, popliteo, tibial posterior, si me explico, pedio, o sea, aquí habría que especificar más, este, los pulsos no palpables, así como lo pone, pues yo entiendo que toda la pierna no tiene pulsos, sería algo grave, la pierna, pues estaría toda, ya casi, casi, para amputar, prácticamente, ¿no? pues, si dice que no tiene pulsos, o si están disminuidos, o algo, ahora no dice nada del llenado capilar distal, eso también ustedes saben que es muy importante, ¿verdad? Bueno, y luego genitales no explorados, y por último, ultrasonido, síndrome del erich, bueno, muchachos, este, le vamos a dejar hasta aquí, pero, este, no sé si tengan algún comentario sobre lo que acabamos de leer. Bueno, por ejemplo, pues de todo lo que hemos visto, pues ya vimos que sí es muy importante, pues en algunas cosas especificar, bueno, pues de hacerlo más completo, y especificar la, lo que está pasando, porque después si no también, tal vez en un futuro, si volvemos a leer la historia, pues ya no le vamos a poder, poder entender, o igualmente, como usted nos menciona, si alguien intenta, pues interpretarla, y conocerla acerca del paciente, pues va a batallar, mucho, pues para entenderlo. Pues sí, por eso quise poner estos ejemplos, para que vieran ustedes, que a veces te dejan muchas dudas, las historias clínicas, y el chiste es que no te dejen, a lo mejor sí te van a dejar, pero que sean mínimas, y no tan importantes, ¿me explico? por ejemplo, aquí dice, síndrome de Lerich, el próximo, este, la próxima clase, vemos, continuamos con esta historia, ya para terminarla, y vemos, síndrome de Lerich, todo eso, para entender un poquito, lo que le está pasando a este paciente, porque, es una enfermedad rara, y pues, obviamente, la historia clínica, era bien importante, y aquí sí faltaron, sí faltaron varias cosillas, pero bueno, si ya no hay dudas, o preguntas que tengan, algún comentario, pues, doctor, yo tengo una pregunta, a lo mejor va un poquito fuera de esto, pero a ver si nos podría ayudar, es que nos pusieron un caso clínico, y por ejemplo, yo estuve investigando, y bueno, lo más, notable que tenía el paciente, era un bebé, bueno, es un bebé, es que tenía una meromelia transversa, o sea, pues, le faltaban las, la, pues, las partes distales, de lo que van a ser, esas cuatro extremidades, entonces, por ejemplo, bueno, no sé si hay algún síndrome, que, o algo, porque, por ejemplo, yo lo único que encontré, fue de que, ocurría la meromelia, por lo que va a ser, el abuso de cocaína, sí, por las drogas, son las mamás, este, que abusan de drogas, y todo eso, entonces, pues, bueno, mi duda era, que si nada más era, eso, podía producir, este, lo que hace una meromelia, o, o si hay más cosas, hay un medicamento, doc, la tralidomida, ándale, ajá, ese, pero de hecho, se supone que ya no se usa, obviamente, se sacó de, sí, ese lo había leído, que se usa como, ay, cómo lo usaban, para, como, pues, para los vómitos, eran, era, no, era para, ajá, antiemético, pues, y se usó mucho, en embarazadas, es que las usaban también, para los pacientes con cáncer, para que no tuvieran, este, tanto, este, cómo se dice, pues, sí, náusea, vómito, todo eso, sí, porque incluso, le, leí que, a veces, las tomaban, lo que vienen siendo los hombres, y, también, repercutía a la hora de, pues, ya de tener hijos, sí, sí, por eso se, se les suspendió, o sea, bueno, se sacó del mercado, completamente, sí, estaba ese, y, obviamente, las mujeres que toman, drogas, y todo eso, pero que yo sepa, pues, nada más, no, que, sí, es que tenía esa duda, porque no, pues, no encontré mucha información, fue lo único que no, que encontré, sí, creo que nada más eso, no, ok, que yo recuerde, nada más eso, es que en el caso clínico, nos hablaban de, de que yo, el, la mamá, tenía contacto con, insecticidas, también, 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 pues, todas esas cosas, sí, pueden ser teratogénicos, no, pues, acuérdense que, yo me acuerdo, que esas cosas, las vi en genética, y, nos daba la doctora Smith, en aquel tiempo, y ella, sí, nos hablaba mucho, de preguntar, sobre los antecedentes, del, por ejemplo, si los, si el papá trabajaba, con pesticidas, o que fuera, no sé, que tuviera algo que ver, con, agricultura, y eso, porque a veces, ellos eran los que les tocaba, toda la, exposición, y luego ya, lo llevaban la exposición, hacia, la exposición a la esposa, y luego la esposa, era la que también, presentaba a sus hijos, con alteraciones, y esas cosas, pero sí, pues, ¿qué sería? Pues, la telidomida, los pesticidas, las drogas, este, el alcohol, creo que nada más, te produce, te puede producir, algo de, como si tu bebé, naciera también, con síndrome, de abstinencia etílica, está muy raro, pero también, las mujeres, que usan mucho, del alcohol, en el embarazo, también, tienen esos problemas, o sea, el bebé, nace con síndrome, de abstinencia etílica, y, ¿qué otra cosa? Hoy, pues, ya no me acuerdo, qué más, pero sí, definitivamente, puede ser por eso, son teratogénicos, todas esas cosas. No, ok, es que si tenías, pero sí, ya, bueno, ya se me resolvió, gracias. No, de nada. Bueno, este, si ya no tienen dudas, muchachos, pues ya, hasta ahí, le dejamos, y nos vemos el lunes, igual, con historias clínicas, voy a traer otras historias clínicas, a ver si encuentro unas más, este, mejores hechas, para seguirlas viendo, y ya cuando ustedes me digan, no, ya, este, ya vimos muchos ejemplos, ya sabemos cómo hacer una, pues para que, a ver si intentan hacer una, y con un familiar o algo, y otra vez la podemos presentar, ¿Sí? Sí, está muy bien, de acuerdo, gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.